Melodías Famosas Aquí tenemos una que es La del Padrino La melodía es Un, dos, tres Un, dos, tres Bien, el fragmento pequeño del Padrino ¡Uy! ¿Qué pasó con los perros? ¡Anda, música! ¡Ah! ¡Dartacán! Y los tres mosqueperros Eran Uno, dos y tres Los famosos mosqueperros Y luego sigue Ahora voy a tocar la melodía Ahora voy a tocar el himno de la Eurovisión Es una pieza clásica Que le han hecho un arreglo para esto Bien, y tocando la melodía Etcétera Aquí hay un fragmento de un grupo que se llama Nirvana Que todos mis alumnos lo tocan Vienen a clase y tocan este cachito Es así Bien, ¿podéis verlo? Cero, cero, uno, dos Cero, dos, cero, dos Uno, cero, dos, cero, dos Cero, dos, cero, dos Cero, dos, cero, dos Aquí tenemos el tema de Asturias Hace así Luego lo que se hace Se acompaña con la primera cuerda Y tocamos Y si se toca rápido Y si se toca rápido sale Ahora viene otro tema Es el tema de la película Love Story Es un clásico Un, dos, tres, cuatro Y sigue Y esto en la guitarra es así Dos, tres, cuatro Bien, aquí la tenemos Aquí viene el Hawaii Bombay Un, dos, tres, cuatro Ahora voy a tocar la magia Dos, tres, cuatro Aquí tenemos un clásico Que es para Elisa Para Elisa Voy a cantar la compasita Y voy a acompañarla Y después vamos a tocarla por melodía Bien, el pequeño fragmento de hoy Y aquí viene la melodía Un, dos, tres, cuatro Bien, y ahora ya ha llegado el momento De despedirnos Aquí tenemos el volumen número dos De Melodías Famosas Y espero que lo habéis pasado bien Aquí va al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!